Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué linda semana empezamos hoy. Y nuevamente agradeciendo un nuevo vivo que vamos a compartir junto a Silvina. Bueno, vamos a ver si esta vez estamos más cancheras para acoplarnos con ellas. Y ahí están llegándolos. Bueno, sí. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde para expandir la conciencia. Bueno, estoy invitando a unir a Alma de Café. También esta alegría de compartir con ella. A ver si se nos va. Gracias. Gracias a todos los que se van conectando por resonar con compartir una hermosa tarde. Y charlando. Ahí estamos. ¡Ay, qué emoción! ¡Aquí estamos! ¡Hola! No sé qué raro haciendo de las mías yo. ¿Cómo andas mías? ¿De años? Voy a ver si bajo un poco la música, perdón. Dale, dale. Para recibir que vayan. ¿Eh? ¿Cómo andas mías, Miranda? ¿Qué raro yo haciendo de esas cosas? ¿Viste que no manejo bien? No importa. Como no entiendo nada, ahora mi hija me puso unas luces como para que, bueno, salga un poco mejor. Yo me tengo que comprar. No digas nada, yo me tengo que comprar el aro. Estoy ahí en vaga, ¿viste? Muy vaga. Todavía no lo compré. Así que igual, menos mal que sale con luz. ¿Salís hermosa? Hermosa. Y felicidades por que han cumple vida hoy. Ya estuve diciendo al principio que nos conectamos. Gracias, gracias por compartir este día tan lindo con vos. Que estés con nosotros. Gracias a vos. Sí, sí. Hay que romper con los paradigmas, ¿no? Sí. Total. Además, decía, ¿verdad? Hay que hacer lo que uno siente. Hay que hacer lo que uno siente. Hay que hacer lo que uno quiere. Gracias. Gracias, Vivi. Gracias. Vivi es una ex compañera de la escuela. Ay, qué lindo. Sí. Hay que hacer lo que uno siente, lo que uno quiere, lo que tu alma te pide. Y no, bueno, hoy es tu cumpleaños. No hagas el vivo porque está mal. Porque, no, mi amor, yo almorcé con mi hija acá hace un rato y a la noche salgo y estuve haciendo compras. Así es, déjame manejarlo a mí el día. No, claro, totalmente. Y estarlo como vos, te lo merecés y ya sentís que resuena con vos ahora. Este es dos cumpleaños, ¿verdad? No como los de antes, quizás no más 3D. Claro que sí. Aparte, cumplo 35 y estoy, me siento... Cumplo 35 y me siento como de 20. Bueno, lo que haces es subir la conciencia para que todos empecemos también a meditar un poco y a resonar con el interior. Porque eso también es parte de la juventud de esta expansión. Exacto. Exacto. Porque tiene que ver con esto que hoy vamos a charlar un ratito, con la expansión de conciencia, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿verdad? Bueno, ¿arrancamos? Contanos. Sí. ¿Qué es para vos la expansión de conciencia? Bueno, primero para mí, y lo voy a decir así a modo simple, porque bueno, no sé quiénes se conectan ahora y tampoco sé los procesos de cada uno, pero es esto de estar a reconocerse uno, que no es solo este cuerpo, ¿verdad? Y que hay algo más allá, que hay un cuerpo, mente, espíritu, un alma, y que esa alma, este cuerpo también, viene acá a cumplir un propósito. Y ahí es cuando la conciencia se empieza a expandir, porque es cuando uno empieza a integrar estos conocimientos y empieza a darse cuenta que, bueno, que hay que hacer un trabajo interno, sobre todo de sanar. Porque me empieza a dar cuenta que yo estoy herida y que tengo que trabajar en mi interior, porque me empiezo a vincular, porque también esto, ¿no? De ser consciente, ¿cómo yo me empiezo a vincular con los otros? Que de repente tengo formas, porque uno siempre se va a relacionar y vincular desde su conciencia y desde su lado de sanación, o desde su ego herido. El limito que está siempre. Y vas a traer lo mismo que vibrás en ese momento, ¿no? Totalmente. Y después nos preguntamos, ¿viste? O decimos lo que muchas veces decimos, pero ¿por qué a mí todo esto? ¿Por qué me viene todo esto negativo? ¿Por qué todo el tiempo repito, repito? ¿Por qué es lo que estoy vibrando en ese momento? Y no me... es el ego herido, las heridas en el alma, que no sano porque yo no estoy herida. Total. Sí, estás herida. Estás herida. Y necesitas saber. Es el personaje que se quiere aferrar y es el que te dice que, bueno, estás sufriendo, a ver, nadie nos hace sufrir, nadie nos lastima, siempre es uno, todo se trata de uno. Esto de no tomarse nada personal, yo creo que en la expansión de la conciencia uno lo empieza a expandir también, esto de no tomarse nada personal, porque incluso el vínculo con las parejas, los amigos, las familias, nada tiene que ver con los demás, sino siempre es uno cómo está en su interior. Por eso lo que se hace en la escuela, y cuando yo me empiezo a concientizar de eso, ahí es cuando yo digo, bueno, sí, modifiquemos. Porque siempre uno dice, bueno, cambiemos el mundo, pero si yo no cambio, el mundo no va a cambiar. Claro, dependemos siempre de lo que el otro cambie para yo estar mejor. Total. Es lo mismo cuando muchas veces escucho, y también lo pensaba yo, porque me hago cargo, porque uno cree que porque está mal y se aparece el amor de tu vida, tu vida va a cambiar. No, va a cambiar tu vida, pero con el tiempo vas a volver al mismo lugar antes de estar con esa persona y decir, pero ¿qué me está pasando? ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Estoy bien? ¿Soy yo? ¿Es él? Entonces después la cosa no funciona y decís, pará, pará, yo no quiero repetir esto. Y ahí empieza uno a desmenuzar, a abrir capa por capa y a ver, uff, todo lo que trae uno. Claro, como la cebolla. Total. Y sobre todo esto, eso que decís vos, de que yo pienso que el otro me va a venir a cambiar, pero es como que en realidad estoy repitiendo ciclos, porque estoy como en esa ruedita del hamster, que me subo y no paro, no paro, no paro. Y tal vez así vengo de vida tras vida, porque siempre yo voy a retomar en la siguiente vida, en la siguiente encarnación, donde me quedé. Por eso, cuanto más yo sane, en la próxima encarnación, yo ya tengo una sanación hecha, un camino, y desde ahí las situaciones que a mí se me presenten van a ser en cuanto a mi sanación y a lo que no sane, bueno, volverán estos maestros, a situaciones, para que yo realmente pueda hacer conciencia y decir, bueno, hasta acá. Y es como ese clic que uno hace y no repite más, y ahí la energía se mueve automáticamente, siempre a nuestro favor, ¿verdad? Porque la física cuántica siempre es a favor de cada ser y siempre va a ser para el mayor bien de cada alma, para que evolucionemos, porque la idea es que todos regresemos a nuestro lugar evolucionados. Claro, claro, claro. Alto cuántico. Porque a cada uno con lo que le toca o sabe, en realidad cada uno sabemos a lo que vinimos o los que no saben, van a tener que empezar a ir a lo profundo para darse cuenta, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué están acá? ¿Cuál es tu misión de vida? Y yo tengo muy claro mi misión de vida, que la tengo clara desde pequeña, ¿viste? Pero al estar en un ambiente familiar, en un ámbito familiar bastante cerrado para la mente, digamos, un poco más abierta que ellos, que tenía a la edad de cinco años, seis, o menos, no sé, calculo que menos también, y decís, ¿qué hago acá? No puedo decir todo lo que quiero ser y hacer, porque lo decía y era, pero hoy por hoy entiendo, y antes también entendía, de por qué me decían y por qué no, y me cerré y no insistí, porque si hubiese tenido, lo que pasa es que era muy temerosa, entonces, cuando el ser humano está seguro, y hay gente que tiene mucho más carácter y que va y arremete y logra lo que quiere desde los cinco o seis años, pero también tiene que ver mucho el entorno, y creo que el entorno familiar es muy importante, porque si vos no te sentís apoyada, te sentís como el patito feo o la florcita en el medio del campo que está ahí, viste, desprotegida, y no crece como tendría que crecer, con el aroma y la fuerza y el color, y tardás toda una vida hasta que te das cuenta de que, bueno, me tocó darme cuenta a esta edad y hacerle frente a la vida desde otro lugar, con todas las herramientas que adquirí una vez que desperté y estoy leyendo el café. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, eso es pecado! ¿Sabes cómo vos decís? Había de todo. ¡Sí, leyendo el café! ¡Sí, igual! ¿Sabes cómo decís? ¡Ay, Dios mío! ¡Claro, me costó! Cuesta, cuesta acomodarse, ¿viste? Cuesta decir, no, tienen razón, no vale la pena, es una pavada de esto, es una estupidez. Hasta que dije, pará, 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 ¿cuál es mi meta con el tema del café? ¿Qué es lo que yo quiero con el café? ¿Leer por leer, adivinar el futuro, y que la gente se vaya contenta, y decirle cualquier cosa, o decirle rosca? Fíjate que bajó el volumen, me olvidé. Y nada, y ahí le di como una vuelta, una vuelta rosca, ¿viste? Y dije, no, no, pará, esto me tiene que servir a mí, me tiene que hacer bien al alma, y a la persona, y a la gente que viene también. Pero, ¿viste que uno toma conciencia de esas situaciones, de esos momentos, y de lo que uno vino a hacer a fuerza de, no sé, de experiencias complicadas? Sí, es como que uno, desde la pérdida, es cuando parece que despertar de la vida, no quiero decir despertar de conciencia, porque también eso a veces crea como un poco de separación, y es más la expansión de la conciencia. No es tanto despiertos o dormidos, pero yo creo que es esto, ¿no? Que el ser humano necesita vivir esta pérdida para poder influir, o sea, es como que uno se ilumina desde ese dolor, porque, digamos, lo trabaja y lo transmuta, porque yo tengo dos opciones, o cambio, o me quedo desde el lado de la víctima, y bueno, y ahí me quedo en la misma ruedita, o lo mismo aquí, dos sentimientos, ¿verdad? Tal cual, tal cual lo que decís, tal cual, porque es eso, o me quedo llorando, y me gusta que me estén encima desde la lástima, ¡ay, no! Entonces, córrete, ¡ay, pero cómo hago! Y ahí empieza el laburo de uno, ¿no? El laburo no solamente me... sino, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde me agarro? Ah, y esto no lo sé, ¡ah, está bueno, me cierra! Porque, en el fondo, el alma... Lo sabe, el alma sabe... Entonces, yo decía, pero yo tengo una... Una fuerza interior que hoy me toca estar... Pero, ¿por qué si yo no quiero eso? Y bueno, me tocaba la victimización, el drama, la, 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 la... Y cuando terminaba de estar ahí, digo, pero a mí no me gusta eso, pero viste cuando no encontrás la salida. Entonces, la expansión de conciencia también tiene que ver con el... Con ese balance que uno tiene que hacer, ¿no? Iba a decir, mea culpa, pero no me gusta, para nada. No, 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 porque justamente la culpa es un programa que no iría con nosotros ahora, porque nosotros vibramos desde el amor, y que es la oposición al miedo y a la culpa. No tienen causa tampoco, como dice el curso de milagros, no tienen causa alguna. Entonces, hay que eliminarlos de la mente. Totalmente. Entonces, cuando uno hace ese balance y dice, pará, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y ser feliz y lograr, y bueno, pero para ser feliz y lograrlo, tenés que hacer esto, más aquello, más lo otro. Al principio lo ves como inalcanzable. Pero en realidad, ahí está también un poco nuestro error como humanos, porque siempre necesitamos una justificación para todo, y en realidad no tenemos que hacer nada, porque vinimos justamente a lo que vos dijiste, a ser felices. Total. Y se nos olvidó todo. Total. Y esto de empezar a trabajar en nuestro interior, que nos hace justamente reconocer nuestras heridas, las heridas del alma, que son cinco, y en este proceso de sanación y de introspección, ahí es cuando empezamos a recordar. Porque es como, yo digo, a veces siento que es como un premio que nos da la misma, el mismo divinidad, universo, porque se te van develando un montón de cosas, porque vos estás poniendo luces justamente a tu interior, y ahí le empezás a sacar esas capitas, como vos decís, y ahí empezás o a recordar, o a ese sentir, o como vos decís, a saber que tu alma ya lo sabe todo, porque está tu elevada, tu superior ahí conectándote con la divinidad, con la fuente, y esa es la información correcta que vas a tener vos para saber cuál es tu camino. Y sobre todo estar en el momento presente, eso es expandir la conciencia, saber que somos presente, que no hay ni pasado, porque nos convierte en piedra, como siempre digo, y el futuro es incierto, y es lo que genera ansiedad. Entonces, estar en la conciencia es estar conscientes. Totalmente, conscientes, total. Es cierto lo que decís, el futuro incierto no genera la ansiedad, entonces cuando somos conscientes de que estamos con la cabeza yendo demasiado lejos, podemos desde la conciencia decir, pará, ¿dónde me estoy yendo? Totalmente. Estoy acá, voy, ¿por qué me voy tan lejos? Si es el día a día, el hora a hora, momento a momento, ¿por qué me fui? No te voy a decir, a un mes adelante, una semana adelante, pará. Y ahí es como uno puede controlar esa ansiedad, esa conciencia. Sí, sí, sí. Y de hecho ni siquiera la tenés que controlar, porque de eso te tratas justamente, de que no tengamos control sobre nada, porque el control también es lo que nos hace resistirnos y sufrir. Y ahí es cuando nos enfermamos, la energía se bloquea justamente. ¿Y cómo se procedería a, sin el control, manejar la ansiedad? Y bueno, por ejemplo, esto que estábamos diciendo, ¿no? Del estar en el aquí y ahora, en el presente. Podemos usar técnicas de respiración, la meditación. Meditación. Y sobre todo confiar en nosotros, ¿verdad? En cada ser, quien habita dentro nuestro. Porque ahí está nuestra mayor sabiduría. Y que lo que está pasando, es para el mayor de nuestra alma, lo mejor que nos va a suceder. Y empezar a confiar en eso, agarrarse de eso, ¿no? Siempre digo, desde nuestro pleso solar, donde está nuestro sol central de cada uno, que justamente se ilumina y se expande, porque la expansión y la iluminación de cada uno es de dentro hacia afuera. Eso también lo tenemos que recordar, y tenerlo siempre presente. Porque es como la paz que tenemos dentro nuestro, es de adentro hacia afuera. Y lo vamos expandiendo. Por eso somos estos pequeños soles que en algún momento, después de nuestra evolución y nuestra trascendencia, vamos a ser unos futuros soles después a iluminar otras galaxias, ¿verdad? Porque a eso vamos. Claro, claro, claro. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí, sí, sí. Y vamos a tener muchos soles, aparentemente. Evidentemente. En el... Muchos soles. Yo escuché, porque yo tomo seminarios con Susana Majul, y la verdad que uno de los primeros seminarios... ¿Qué? Que la amo. La amás, yo, no sabés. Una grosa... Sí, sí, sí. Es algo que bien nos conocimos, las dos amábamos bombones para el alma, y yo hace diez años... Sí, sí, sí. Fue lo primero que hablamos. ¿En serio? Mirá, ni me acuerdo. Sí, 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 sí. Yo, el otro día mi hijo me preguntaba, mamá, ¿cómo llegaste a Susana Majul? Y le digo, ¡Ja! ¿Qué pregunta? Y tiene que ver con una mamá de la escuela, que ya no está en este plano, y estaba enferma, y me había pedido, por favor, que le leyera la borra del café, y yo le leía la borra, año 2011, ¿viste? Los chicos estaban en 2010, entre el 2010 y 2011, y ella venía, un amor, un amor, un amor, se sentaba, se tomaba el café, le leía el café, nada, ella ya estaba enferma, yo ni sabía, me enteré en ese momento, y un día, eso en el 2011, bueno, al tiempo, ella pasó a otro plano, y en el 2016, yo me separo, ¿viste? Todo así, estaba un domingo que llovía, no sabía cómo estaba llorando, estaba peor que el, un temporal era, adentro mío, y se me cruza la cara de ella, guau, me sequé las lágrimas, dije, ¿la terminás de llorar? Por favor, me dije a mí misma, me levanté, me fui hacia la compu, ¿cómo era? Chocolates del amor, del alma, y ella me había mandado un mail con el canal de YouTube, ¿viste? Bueno, me metí ahí, y empecé, empecé a laburar, a laburar, ella vive en Bariloche, vino para acá, hice algunos seminarios presenciales, después se dio la pandemia, y todo online, ayer tomé el primer seminario del año, una locura. Y aplico todo, porque nos enseña a sanar, a hacer las sanaciones con las esferas, esferas de luz, sí, 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 y las vas aplicando, porque no está, una belleza, una belleza, una belleza. Me acuerdo que, con esas esferitas, yo salía de una clase de yoga, estaba en Santa Fe, y es Calabrini, y salía toda ahí, ¿viste? Y me iba caminando hasta mi casa, unas 20 cuadras, y de repente recibo el mensaje, por WhatsApp, de una chica que iba a atender a la tardecita. Entonces me dijo, Silvina, escuchame, la primera vez que me quedé sin vos, me dijo, pero no tengo COVID, pero venite igual, le dije, por favor, vení, ya sé que no tenés COVID, te juro, ¿qué te pasó? bla, bla. Entonces yo mentalmente, en pleno avenida, no voy a estar haciendo esto, mentalmente, le mandé, las esferitas, tenía turno acá a las 4 de la tarde, 5, no me acuerdo, esto era la mañana, llegó y me dijo, hola, ¿cómo estás? No sé qué hiciste, me dijo, pero no, wow, dije, fue la primera vez que me quedé, ¿viste? Y dije, esta mujer, Susana, es una grosa, y bueno, estoy, estoy tomando, como ella dice, es la escuela de maestría y conocimiento, y ayer hablamos sobre la estrella del alma, y el yo superior. Tenemos una estrella, cada uno, a 80 centímetros, no, no, una belleza, pero bueno, mucha, digamos, mucha de, mucho de lo que aplico y que sé, tiene que ver con lo que ella canaliza y nos da a todos, ¿viste? La verdad que agradezco a Dios poder hacer cada seminario, y aparte, lo que pasa es que uno con esos seminarios pule también lo que trajo de base, ¿viste? Porque uno trae, pero se olvidó. Bueno, yo realmente, es por recuerdo que vos, y por un reflejo de tu alma, que es lo que te alinea con esos seminarios, es como los que hacen proyectos atáshicos, o los que hacen constelaciones, son todas herramientas que veníamos usando en otras vidas, y en esta vida lo empezamos a recordar, y por eso tenemos esa facilidad después también, ¿no? Bueno, como la canalización, que lo podemos hacer todos, pero no todos lo recuerdan, y también por el nivel de sanación, y por el ego justamente, porque cuanto más ego esté ahí, más presente, más herido, no se nos va a permitir que nuestros dones y habilidades se presenten, porque son un arma de doble filo, ¿no? Es a mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, en eso es muy sabio el universo, y la divinidad con nosotros mismos. Y esas son herramientas para la expansión de conciencia, claramente. Sí, y de cualquiera, lo que yo me estoy dando cuenta ahora, en este proceso, en este caminar, que a medida que uno conecta cada vez más con el yo superior, es como que la conexión es como finita, pero tan simple, que ya no necesitamos ni siquiera las herramientas, porque el levada nos da todo. Es verdad. Hacés así y ya lo tenés. Sí, y no se trata de soberbia, no, simplemente es algo tan simple, que uno no tiene que cantar de tantos libros como lo hacíamos antes, porque estamos recordando ya todo, y todo está incorporado en nuestro ser. Tremendo, 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 qué maravilla eso, ¿no? ¿Quién hubiese pensado? Yo no hubiese pensado nunca este movimiento gigante de la humanidad, más allá de lo individual, ¿no? De cada ser humano. Sí, total. ¡Fua! No lo puedo creer, es muy fuerte y está hermoso. ¿Quién hubiese dicho, ¿no? que íbamos a perderle el miedo a hablar de estas cosas, porque está loca, está loco, está pirado. Bueno, yo, por ejemplo, cuando los sirios me dicen de ser canal de voz, les pregunté, pero, ¿cómo es canalizar? Porque yo sabía hacer rejitos akashicos, pero ni siquiera, ¿qué onda? ¿Me estás pidiendo que canalice qué cosa? Y ahora estoy haciendo esto, después no es tan fácil, o todo, porque justamente apelé a eso, a decir, bueno, ayúdenme a recordar, porque si me están pidiendo canalizar la novena dimensión, ayúdame a recordar cómo lo canalizábamos antes, porque en algún momento esto yo lo hice, si no, ¿por qué me lo vas a pedir ahora? Yo así le hablo. Sí, hay que ser claras, hay que ser claras, si vos me estás pidiendo tal cosa, ¿y cómo la hago? ¿No? ¿Lo recuerdo? Tirame una punta, bueno, también hay que saber conectarse, ¿no? Sí, porque tiene que ver con esa comunicación, que podemos hacerla mentalmente. Sí, 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 bueno, en mi caso yo soy más de escribiente, soy escribiente en la mediunidad, y cuando no escribo, me empiezan a quemar la cabeza, entonces sí o sí, en la mesita de luz, tengo una libretita, o tengo el celular y empiezo a escribir mails en borrador, me los reenvío, porque cuando me lo empiezo a olvidar automáticamente todo, ya sé que no es mío eso, porque a veces me dicen cosas muy piolas, y yo le digo, ¿en serio? ¿ahora? porque los sirios tienen una hermosa costumbre de venir a partir de la una y media de la mañana, y a veces estoy despierta, pero otras veces no, y cuando me empiezo a dormir, y empiezo. Sí. Qué maravilla. Bueno, es la mejor hora para mí en realidad, porque es como el silencio total, donde yo estoy, con todas las antenitas. Sí, sí, lo mismo me pasa entre las cinco y media, y ocho y media de la mañana, es cuando yo canalizo, sobre todo ahí visualmente, me baja mucha información en el sueño, y todo está relacionado, o con algo que va a pasar, o con algo de alguna de mis vidas, o algo que, bueno, yo tengo que saber incorporar, porque también, es esto, ¿no? Que fui aprendiendo a incorporar el conocimiento que me traía de algún viaje astral, o de lo que se me decía en un sueño, porque al principio era como medio jeroglífico, yo a veces como que, te hablan los ángeles, te hablan de modo encriptado, y uno tiene que desencriptar esos sueños, por eso hay que anotar todo, y los sirios, si bien son muy claros, a veces me tiran, como vos decís, puntitas, y yo después tengo que buscar el hilo, conductor, y después, bueno, se va haciéndose como un ovillo enorme, y ahí se la respuesta, a mí me pasó, por ejemplo, con los sirios, cuando al toque viene, le dije, bueno, ¿cómo te llamás? Y al toque me lo dijo, pero bueno, por ejemplo, después cuando yo pregunto mi nombre, ahí sí demoro más tiempo, pero hay cosas que pueden ser más fáciles que otras. Claro, claro, y una pregunta, para también compartir con nuestros oyentes, ¿qué o quiénes son los sirios? Bueno, los sirios, primero que sirio, hay tres sirios, sirio A, sirio B y C, dicen que sirio B y C, son como dos enanas blancas, que se desprendieron de sirio A, igual sirio, vendrías, es la estrella más brillante, en sirio, que es esta novena dimensión de la que yo estaba hablando, pero bueno, ahí están estos guías que me guían, y en su momento yo no sabía bien de dónde, hasta que se me vino la información de que era el sirio B, que es este planeta más, este enana blanca más chiquitita, donde también hay mucha agua como en sirio A, pero los cetáceos no están tan presentes como en sirio A, los cetáceos los tenemos en la costa, pero yo los veo desde el fondo, como tipo avistaje, y los del fin, como había contado una vuelta, son más como animales domésticos, vos te metés al agua, y los del fin viene con vos, está al lado, juega con vos, y todos hablamos como en un idioma de luz, o de telepatía. Y mis guías son un complemento, femenino y masculino en equilibrio, son dos en las guías, femenino y masculino, y el masculino es Erx, y el femenino es Siria, o sea, Sirio, Sirio 100%, y él es Erx. Y cuando el Sirio me dice que es Erx, ¿Estás canalizando? ¿Eh? ¿Estás canalizando? No, 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 porque esto fue hermoso, ellos son mis padres galácticos, y el reencuentro que yo tuve, fue como para mí, también un antes y un después, porque nunca más me volví a sentir sola, y la compañía de ellos siempre está conmigo, pero mi padre, cuando me transmite que es Erx, me mandó, me empezó a dar como una sanación, que es como que mi cuerpo se empieza a entumecer, y a recibir como oleadas y oladas, y estuve como una hora y media sin parar de llorar, porque estaba sanando, y bueno, y de la emoción que me transmitía de su energía, porque es una energía hermosísima, nunca me la voy a olvidar, y eso también me hace olvidar de todo, porque es como que lo demás se vuelve todo tan pequeñito, porque cada día uno descubre un poquito más de su origen, y empiezo a entender un poco más, porque los Sirios justamente somos seres tan empáticos y sensibles, nuestra sensibilidad es muy muy grande, que a veces choca con este mundo, porque a veces la falta de sensibilidad también a nosotros nos genera mucho dolor, y sobre todo a darnos cuenta que no somos de acá, por ese motivo justamente, por esta sensibilidad tan grande, y porque también tenemos incorporado esto, que es tan importante sanar las heridas del alma, un siriano siempre va a hablar de sanar las heridas del alma, bueno, la empatía, la canalización también, bueno, la apertura de registros, pero justamente sanar las heridas y el amor propio, porque es lo que venimos a trabajar, uno viene acá en misión a esto, a ser feliz, pero desde este amor propio que uno viene a recuperar, es como recuperar ese trono de quien es uno, o sea, como que el yo superior te pide y te reclama que te reclames, y ahí es el verdadero empoderamiento. ¿Sabés de qué me di cuenta el otro día? Sí, es verdad, todo lo que decís, y es estantual, es impresionante, es fuerte, tal vez entre nosotras esta charla es una charla normal, común, por ahí en el, si vos tratás esta charla con otras personas que no, por ahí no han trabajado demasiado, no han sanado sus heridas, o no se han abierto, tal vez esta charla es de, ¿estás hablando? Bueno, porque es el nivel de comprensión de la conciencia, ahí te das cuenta, justamente mirá, los sirios la semana pasada, bueno, tuve una charla muy extensa con ellos, porque accedí un poco más de información más profunda, a raíz de que, bueno, empecé a hacerlos vivos, que ellos tanto me pedían, porque bueno, esto no me lo pidieron ayer, me lo pidieron hace casi un año, pero bueno, uno tiene sus procesos, ¿verdad? y ellos me decían que también tuviera cuidado con quien me empezaba a vincular y hablar, no solo por el tema de que, obvio, no todos lo comprenden, pero que a veces quizás uno en el hablar también da información, que quizás los otros la pueden malinterpretar, o la pueden malusar de alguna manera, porque en realidad me estaban diciendo que es una dispertencia, y sobre todo me dijeron que no hablara con cualquiera el tema de mis sueños, y la verdad que yo en todo este tiempo, si hay algo que aprendí, fue la prudencia, porque bueno, no lo he sido tal vez en mi vida, en mi versión anterior, entonces es como que también uno aprende, ¿no? Cuanto menos hable uno de su vida, o de sus vínculos, sobre todo los amorosos también, eso es como un, es muy privado, es muy privado, sí, y cuando uno expande la conciencia, se da cuenta que vos, tu vida, o sea, es como un tesorito que vos también tenés adentro, que tenés que resguardar, eso también es ser consciente, darle luz a, ¿verdad? A lo que vos, ya ahora estás adquiriendo como saber, es como cuando ya entendiste que no hay que hablar mal de los demás, no hay que criticar, o tenés que alejarte de las personas que critican, porque también estás empezando a librar eso después. Esa es una de las tantas pautas para la expansión de conciencia, dejar de criticar, dejar de hablar mal de la gente, empezar a mirarte, no juzgar, y entender por qué esa persona pasó por tu vida, y para qué, y ahí deja, yo la verdad que me agota, cuando escucho que están hablando mal de alguien me agota. Ay, bueno, yo ya no estoy junto con esa gente. No. A veces uno no, tiene que silenciar, y si tiene que ver con el grupo de seres queridos, y a veces agota ese, eso, porque ya no estás en esa sintonía, ¿viste? Lo mismo cuando tenés que, yo por ejemplo a los shopping no puedo ir, yo no puedo ir, no soporto, no soporto, disculpen a los que van, disculpen, pero no lo soporto. No, no, es que, no porque me agarré fobia, es, siento la energía de todos, digo, ¿qué hago acá? Por favor, ¿qué hago? No, me voy. Una cosa es entrar, vas por los pasillos, ya ahí, estoy, de un humor, que me quiero ir, imagínate lo que es para mí, entrar a cada local, madre santa, y la Virgen que me ilumina, olvidar, no puedo, no puedo entrar, le huyo a los shopping, le huyo. Y tiene que ver la expansión de conciencia, también con la alimentación, ¿no? Sí, sí, porque, cuando uno está en este proceso de desayunamiento y de introspección, pasa esto de no poder ir a estos lugares como shopping, en realidad es en lo cotidiano, porque uno también tiene que ir a la barbulería, a la farmacia, también tiene que ir al médico, no tenemos que dejar de ir al médico, entonces, llega un momento, que nosotros después nos tenemos que volver a integrar, pero ya sabiendo quiénes somos, y desde dónde somos, dónde estamos parados. Y lo que pasa es que al principio es tiempo. Claro, pero al principio eso cuesta, y después, te vas dando cuenta, que, que está esa dualidad, que es la tercera dimensión, que es la que estamos viviendo, y la que estamos invitados también a disfrutar, pero sabiendo que es esa dualidad, pero que vos no la vibrás, porque vos ya estás con tu totalidad en la quinta. Entonces no te vas a hacer tanto mal, pero sí obviamente esto de, bueno, de evadir los lugares donde hay mucha gente, donde, bueno, sabés que hay mucho bajo astral, como confiterías, bares, ¿no? Lugares oscuros, donde la energía es la misma, densa. Lo ideal es, desde la conciencia también, si tenés que entrar, porque no te queda otra, que me va a tocar eso hacer en un rato a mí, entrar adentro a una esfera azul, violeta, brillante, dorada, plateada, porque, no es una cosa de mala onda, no es de mala onda, es simplemente, estoy tan sensible, uno está tan sensible a la vibración del otro, que la captás al vuelo, y si vos no estás protegida, es un choque, es un choque, bueno, es muy importante también, taparse el ombligo, ayudo un montón. Es importante, eso también quería preguntarte, porque muchos me preguntaron, y la verdad que yo, para mí no es algo descabellado, pero nunca lo hice, contame, a ver, o si, bueno, a mí, me lo enseñó, una de mis maestras, que es chamana, vive en el norte, y si siempre me dice, que me tape el ombligo, en lugares que bueno, yo no conozco, o por ejemplo, si hago conferencias, etcétera, mi hija lo hace, desde allá un año, ella es como que bueno, es un poco más despierta, en algunas cosas que yo, y si, es importante, porque por ahí entra mucha energía, y sobre todo, cuando nos estamos conscientes, de nuestros cuerpos, de nuestras capas, y que esas capas, se pueden ir infectando, o contaminando, por otros seres, sobre todo los parásitos, las larvas astrales, que las larvas astrales, se contagian, digamos, a vivo, o sea, cuando yo estoy, de contacto a contacto, pero los parásitos, en realidad, los puedo traer de sueños, de si yo toco algo, me lo puedo contagiar, de otra persona, casi siempre esto es, casi siempre, no siempre, es esa persona, que está vampirizada, por estos, de alguna manera, llamarlos espíritus, si quieren, entidades, que son, lo que les va, achupando la energía, entonces, en nosotros, genera, esto, de alimentarse, porque hay hermanos, que pueden ver nuestra energía, y los que saben, cómo es nuestra energía, tienden a, a quererla. Claro. Es verdad. Sobre todo, hay energías, como el signo cáncer, no es nada contra cáncer, pero cáncer, tiene una sensibilidad tan grande, que puede ver en el otro, qué tipo de energía tenés, y se alimenta de esa energía. Wow. Sos, claro, esa energía, esa energía se transforma, a veces, cuando el ser no sanó, empiezan esas envidias, pero esto tiene que ver con, el que no ha sanado, entonces, la energía, se transforma en envidia, y empieza a chuparle la energía al otro, y son los, bueno, los vampiros energéticos, que puede ver en cualquier situación, es como aquella persona que se queja constantemente, o te pide que lo seas de oreja, en vez de ir al psicólogo, porque una vez vos podés escucharlo, pero si esa persona tiene que hacer un tratamiento, hacer una presentación, vos no podés hacerle al psicólogo, porque vos ya lo explicaste. Yo los mando. Tienes que hacerle íntimo, es el amor propio. Total, total, el amor, el amor por uno mismo, viste, quererse, valorarse, sí, y hablando de la expansión de conciencia, con respecto a la alimentación, y al cuidado del cuerpo, también tiene que ver, ¿no? Con nuestra vibración, es muy importante. A mí me pasó este año, no, mentira, era el pasado, me empecé a conectar, este año, no, hace un año, nena, en febrero del año pasado, que, en realidad vengo conectada mucho con el yo superior, y trabajando con el yo superior, a conciencia, es como que, entro a un lugar, le pido algo, tuc, pa, ahí está, wow, yo me quedo, todavía me sigo asombrando, viste, cuando me, tiene que ser natural, ya está, dale, pum, pum, bueno, empecé a trabajar, en realidad, mi energía, mi paz, mis emociones, sanar, 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 empezaron a pasar cosas importantes, cosas grosas, mejor conexión con, el universo, con todos los seres de luz, y un día, se me ocurrió decir, conectarme con el yo superior, y pedirle, de sanar, que tome el mando, de mi alimentación, que tome el mando, de mi alimentación, porque me había empachado mal, comí mal, 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 y me sentía horrible, y era, digo, ¿por qué? ¿por qué le hago esto a mi cuerpo? ¿viste? ¿por qué le doy esto? ¿por qué? no sé, ¿por qué le doy eso? y después yo sé que me voy a sentir mal, y me siento, no mal, horrible me siento, ¿qué necesidad tengo de un sábado a la noche estar? Estoy hinchada, le doy esto, entonces empecé a trabajar eso, y bueno, a partir de febrero del año pasado, lentamente, yo ya venía comiendo pollo, hace siete años que no como, y carne, era como que, viste, si yo de chica no comía nada de carne, mi vieja me servía, ensalada, puré, ensalada, ensalada, y yo le pedí un pedacito de carne, así, ¿viste? Como comía ella también, ¿eh? ¿por qué si me cuesta tanto la carne masticarla y tragarla? ¿por qué como esto? Y me puse a pensar, hasta que un día dejé de comer carne y compré medio kilo de milanesa, era lo único que compré, medio kilo de milanesa, y se la terminaba dando la perra, y digo, ¿qué estoy haciendo? No es que me daba asco, dejé de comer carne, dejé de comer carne, ojo, carnes rojas, ojo, porque el pescado cada tanto, algo me pide, ¿viste? Como que el cuerpo te pide, y después si me paso de la raya, si como dos, tres veces en el mes, ya como que siento como, para, me dice, energía se te ve. Ay, no, no, tremendo, tremendo, ¿viste? Como el cuerpo sabe, ahí me di cuenta que me sabe, y dije, qué locura esto, trabajar con el yo superior para todo, y empecé a trabajar todo con el yo superior, y realmente es súper efectivo, se lo recomiendo a todos, se lo sugiero a todos, les enseño al que viene acá a casa, a conectarse, y que la energía, te sube la energía, vibrás dorado, mi amor, y atraés dorado, ey, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué no haces la prueba? ¿Por qué te creés que todo te va a venir tú? Tomá, ya está, ya está listo, está hecho. No, no, no es así, uno tiene que ser consciente, del cambio que se viene, en el que estamos, y que tiene que ver, con el cambio personal de cada uno, no hay magia, solamente, ¿viste? No, solamente, la magia empieza cuando uno empieza a sanar, a expandir la conciencia, y bueno, y ahí te das cuenta que existe una vida mágica, que hay señales, que hay un montón de cosas hermosas, pero bueno, sin dejar de no romantizar el proceso de sanación, porque obviamente es un proceso duro, ¿no? Salir de la crisálida como la mariposa duele, es un proceso que transforma, y realmente duele, o sea, y todos lo pasamos, y, y yo creo que después, a medida que vamos evolucionando, no dejamos de hacerlo hasta el día que nos vamos a ir, que dejamos esta nave, que bueno, siempre va a haber estos procesos, porque bueno, como hablábamos el otro día, siempre decir más adentro, más adentro, del proceso de sanación, y lo que vos decís del yo superior, es vital, porque es lo que ahora también se nos invita, a esta conexión directa, con la elevada, el elevado, o yo superior, como cada uno lo quiera llamar, algunos lo llaman maestro interior, otros ángel solar, pero, qué importante es esa conexión, porque ahí está la sabiduría, de nuestra mejor versión, que lo vivió todo, y que si nos alineamos con ese ser, todo lo vamos a poder, empezar a saber, a desmembrar, y a ser, y a ser, claro, y sobre todo, que ese ser superior, somos nosotros acá, en este plano, en esta tierra, que elegimos venir a trabajar, no es que estamos tan poco separados, el otro día lo compartía, con un hermano, que amo mucho, que justamente hablábamos de eso, es tan simple esta conexión, porque en realidad, tampoco estamos separados, del superior, y de nuestro ser fiscal, somos uno, o sea, es como integrar esta trinidad, dentro nuestro, y hacerla ahora acá, y traerla a la tierra, eso también es anclar, en mi caso, por ejemplo, la luz, de la novena dimensión, acá en la tierra, es eso, es bajar así, qué belleza, qué belleza, y me parece, un poco más simple, y no tan complejo, complicado, como antes quizás se nos pretendía, o porque a veces nos perdemos, ¿no?, en esto de nuestra expansión, y empezamos a leer más, o adquirimos más información, de afuera, cuando todo es desde dentro, totalmente, está adentro, está adentro nuestro, solo tenemos que mirar, hacia adentro, conectarnos con nosotros mismos, creer en nosotros, tenernos fe, y desde esa fe, y desde esa luz, empezar a sacar de poco eso, ¿no?, que tenemos como, no sé, es interminable, es interminable, cada vez somos más conscientes de que somos el vestido de nuestra alma, cada vez más conscientes, y que somos lo que es nuestra, somos ahora nuestra alma, está conectada a nuestras almas, estamos en la misma sintonía, cada vez hay más conexión, no hay miedo, no hay miedo, eso me gusta, eso me alienta, y eso, eso es maravilloso, porque, yo te digo, yo, toda la vida, me la pasé, así, por todo lo que me pasaba, todo lo que, no lo podía compartir, porque estaba en un núcleo de gente que, nada, te juzgan, o por calladita, o por explosiva, so señalada, ¿viste? Pero, ya está, igual está recontra superado, porque, dije, ay, y esta está hablando, esta también, me pasaba lo mismo que a esta chica le está pasando, a mí también, hace muchos años, atrás mucho, te hablo mucho, muchos, 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 cuando, no sé si te lo conté alguna vez, se lo conté a otra persona, la semana pasada, era como que, en la tele, pasaban, hace muchos años, los chicos míos eran chiquititos, este, y, en los noticieros, mostraban, Atlántida, cuando se hundió Atlántida, y yo me quedé así, no en la pantalla plana que tengo, no, en la tele vieja, me quedé así, dije, ay, me suena, olvídate, ¿qué te pasa, Silvina? Y me quedé mirando como, recordando ese lugar, te hablo, año 1997, yo me quedé mirando eso, al tiempo, al tiempo me pasa lo mismo, con otra tele vieja, pero era vieja, no era esta, y vuelve a pasarme la misma imagen, y hablan de la Atlántida, el planeta, o el mundo, la tierra, lo que se hundió, y fue al fondo del mar, y todos perecieron, ay, yo lo sentía como a mi lugar, ay, ¿qué te está pasando? Nena, basta, salí, chau, cambiaba de canal, porque digo, estoy delirando, y eso en el, no, 2005, no pasó mucho tiempo, y hoy digo, yo veo esa imagen y digo, esa era mi casa, wow, qué hermoso, qué onda, todavía me falta profundizar más, ¿viste? Porque hasta ahí llegué, hola, qué tal, cómo estás, ¿viste? ¿Qué pasó acá? Dije, wow, con razón, y ahora, cuando la gente empezó a hablar, cuando hay chicas que están hablando, vengo de acá, vengo de allá, no tengo duda de que vengo, como te dije el otro día, vengo de las estrellas, me la pasaba dibujando estrellas, estoy más, me acuerdo de eso que me pasó a los cinco años, sentada en el patio de mi casa, y dije, claro, me estaban recordando, no te olvides que vení de las estrellas, y después, hay otra cosa que me pasó, de vos ahí, ¿cómo? Es que es una de las galaxias, como Lemuria de Atlántida, donde vos estuviste, claramente. Seguro, pero no tengo, pero cero duda, porque al quedarme así, era como que, ¿qué pasó acá? ¿viste? ¿Por qué me quedo mirando, como en un lugar conocido, conocido para mi alma, pero fue muy fuerte, y me ha pasado mucho, como ver a Abel Pintos cantar, cuando era pequeño, digo, este va a ser famoso, y por ahí recién empezaba, y mi hija me hizo, ¿no? Este va a ser famoso, y muy famoso, nada, nada, el pibito recién empezaba a cantar, que tenía culitos, qué sé yo, y digo, me encanta este pibe, me encanta este pibe, ¿cómo canta? ¿qué voz que tiene? Y decían así, ¿qué va a ser famoso? Esas cosas, viste, que decís, son flashes, y digo, y hoy, se habla muy lindo, de él, como de Cerati, y esas cosas, viste, como que, hay como una, bueno, se habla como que, que son seres, muy, muy, que vienen a trabajar el amor, que vienen a trabajar el amor, expandido, bueno, Cerati sabía todo, en sus letras está todo, en la frecuencia 4.4, y bueno, y había expandido su conciencia ya a un nivel de maestro. La locura, escucháme, hace no mucho me pasa, a las seis de la mañana, yo mirá que a Cerati lo adoro, lo amo, todo lo que vos quieras, pero no, no era constante con sus temas musicales, no lo seguía, me gustaba, por su voz, y sus letras, y para de contar, así, una mañana me levanto, no sé si fue en el mes de, mayo, junio, del año pasado, me levanto, me voy al baño, me voy a lavar la cara, los dientes, qué sé yo, y me levanté, puse un pie afuera de la cama, y dije, así, ¿eh? ¿y esta canción? wow, ¿qué? en mi vida, ¿qué estoy tarareando? dije, posta, posta, y me la pasé así, así, y dije, pará, 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 y empecé a buscar en el Spotify, y puse un cantante, no me sonaba, dije, a ver, será ti, y empecé a escuchar todos los temas, no, veo las cosas como son, no, ¿en serio? te juro, lo digo es que me ponen los pelos de punta, bueno, ahí lo estabas canalizando, mal, ¿viste? decís, ¿qué onda? muy fuerte, dije, gracias, estás acá, veo las cosas, y ¿sabés qué? mayo, junio, en cada año, hice el curso de registros akashicos, ¿qué qué? no, gracias por compartir este momento, porque la verdad, muy, muy lindo lo que estás compartiendo, muy hermoso, muy hermoso, y entendí que, registros akashicos, me los tengo que abrir a mí misma, me cayó la ficha el otro día, es que, no a los demás, justamente, con tu yo superior, permanente, y es el ejercicio cotidiano, que es algo que vos ya hacías en otras vidas, para mí, una de las mejores herramientas de sanación, son los registros akashicos, porque yo, cuando, mira que, son guías, interrumpidos de abrírmelos, yo misma, empecé a mover tanta energía, y darme cuenta, que yo no estaba alineada en mi trabajo, que tenía que modificar esto, que no tenía que buscar, porque eso era desde la carencia y la necesidad, sino que lo que era para mí me iba a encontrar, o sea, empecé a tener muy claro un montón de cosas, y sobre todo, a recordar esto, de que yo podía conectar, como bueno, te pasa a vos, que canalizaste esa canción, cuando a mí me escuchaba en la casa. No, pero mi vida la había escuchado, y si la escuché, la habré escuchado hace años, luz, pero me bajé de la cama, tarareándola, con todas las notas, digo, tararara, ta-ta-ta-ta-ta, y cuando la escuché, digo, ¿y esto de dónde salió? Tararara, ¿Qué? Fue un flayazo mal, y cuando escuché la letrán y te digo, y dije, ok, estoy entendiendo, acá hay un mensaje, lo estoy entendiendo, lo escuché, es un tema hermoso, divino, me encanta, y dije, y el 31 de diciembre me cae la ficha de que tengo que abrirme solamente a mí los registros, porque todos los mensajes que me han dado, cuando me los he abierto, los leía, los leía, los leía, no entendía, ¿viste? Que hay que desglosar. En realidad, eso tiene que ver con el tema de la frecuencia vibratoria, cuando uno se abre el registro, como es una octava de frecuencia, es muy alta, registros es la frecuencia más alta, entonces, ¿qué pasa? No coincide con nosotros, por eso a veces hay que tener cuidado con la apertura de registros, porque podemos abrir líneas paralelas, y no estamos yendo a la calle a sacar información, sino que la está dando tal vez el ángel guía, pero no la está dando el guía, digamos, nuestro, o el maestro ascendido, o con quien quieran llamar ustedes, Claro, claro, claro. Ah, este es una oración. Ah, pero me están hablando más claro que el agua. Este es un mensaje muy claro. Ok, entendí el mensaje. Y empecé a trabajar sobre eso, ¿viste? Dije, es para mí esto. Esto es para mí. Lo hice para mí. Olvídate. Es que sí, es que siempre es para uno. Es para mí, es para mí, no, no, cuando esté mucho más, así, canchera, 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 capas, ahí me pueda, lo haga fluidamente. Exactamente. Igual aclaremos algo, porque cuando uno tiene este tipo de herramientas, uno las tiene que también poner al servicio, porque por algo llegó a vos esa herramienta de como el registro acá, chicos. Sí, porque si no la ponemos al servicio después, se los vuelve en contra. Y a mí eso me ha pasado, guías me lo han dicho, porque a ver, cuando ellos se me presentan, y me piden hacer canal de voz de Sirio, yo ya llevaba casi, no un año, pero más de siete meses habiendo hecho apertura de registros. Y claro, yo no estaba abriéndole a nadie, me abría yo cada tanto, pero bueno, o sea, como que tenía que mover esa energía, porque si no, ahí iba a haber un problemita. O sea, como que me hice más consciente de que sí, efectivamente, hay que hacerlo, hay que recordarlo, y es como volver a aprender a hablar, registro acá, chicos, de alguna manera. Tremendo, es tremendo, está muy bueno, la verdad que yo le tenía como, sí, un poquito de miedo, si querés, por lo que había escuchado, ¿no? Hace muchos años atrás, que una persona me contó y no, digo, ¿qué onda, qué es esto? Hasta que... Lo que pasa es que, ahí es, ahí es, ¿sabes por qué hay, perdón que te interrumpa, esta confusión tan grande de los registros? Porque a veces la persona tiene que estar también muy bien interiormente, ¿no? Sus cuerpos tienen que estar limpios, no tienen que estar infectados, porque si yo tengo uno de mis cuerpos infectado o bloqueado, sobre todo, sobre todo el cuerpo causal, puedo estar canalizando el bajo astral, y la información me llega distorsionada. Claro. Y a veces se puede mezclar también el ego, y doy mi opinión. Entonces, por eso uno, en esto tiene que ser muy consciente, hay que tener una humildad muy grande, y tiene que haber uno sanado realmente, a conciencia, porque si no, no abras registro, no te pongas a canalizar, porque vas a acometer... No sé, porque a veces muchas personas hacen como manifiestos cumplidos, como diría mi astrólogo, y no está bueno eso, ¿entendés? Porque hechizan, las palabras hechizan. Si yo no las coloco bien, y yo digo algo, yo lo estoy hechizando y le doy magia negra, y no está bueno eso, y yo necesito mucho. ¿En una canalización, decís, o en una charla común y corriente? En general, es como el tarot, ¿no? El tarot es muy bueno para todo lo que es terapéutico, pero ya cuando me voy a la parte previsiva, hay seres, hay hermanos que te tiran predicciones, y la verdad el futuro no existe, o sea, a ver, canalicemos si querés la energía presente, la energía disponible, pero a mí no me digas que me voy a enfermar, o que el curano del mundo no necesitan esas stupideces, porque ahí está yendo de nuevo a la tercera dimensión. Pero lo que pasa es que ahí, yo te digo, la gente cuando habla en ese tono, con esas palabras, es donde más se cree poderoso, porque esa persona fue a él o a ella, y tiene todo el poder. No, papi, no es así, no es así, no es así, porque vos no tenés la última palabra, la última palabra la tiene Supremo, Dios, no la tenemos nosotros. Nosotros podemos sugerir, hablar con claridad y decirle, mirá, sugerir, esa palabra me encanta, sugerir, querida, porque no podés decir, pum, papi, mirá, justamente, ¿cuándo fue? El fin de semana vino mi hija, el viernes, sábado, y le hice un comentario de una persona que vive enfrente de mi casa, que hoy también está cumpliendo años, y que tiene un lugar acá, que atiende acá a la vuelta, y que me dijo, venite, venite, que yo te hago gratis la lectura de Tarot Egipcio, que amo, entre paréntesis, amo el Tarot Egipcio, pero nunca lo hice, nunca me habían tirado las cartas, y esto fue en el 2018, creo. Y yo fui, fui un día, y dije, entré, y lo primero que hizo, pa, 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 ah, la veo y se me mata de risa, ja, 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 así en la cara con el marido, porque yo no la saludo. Imagínate, imagínate lo que, cada vez que la veo, hasta Ángel Miguel. Bueno, y me dijo algo donde ella se sintió súper poderosa, y me dijo, bueno, no, el nombre, joven, que se muere en tres días. Mirá, miráme yo, yo estoy sentada así, yo digo, ¿esto trabaja así? Y dije yo, hice así, ahora que no, onda, me enojé, ¿qué? Dale, me estás jodiendo. Mi perra, sí, me acuerdo, porque siento ruido. Entonces yo digo, me estás jodiendo, Lina, hay un hombre joven, cercano a vos, que en dos días, así me dijo, ¿qué? Dice, la verdad que no sé, le dije, me cayó mal. Chup, 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 volvió a mezclar, volvió a tirar, y me volvió a decir tres veces lo mismo. Tres. No se conformó. Pero acá lo veo. No te digas eso, porque me voy con eso. Aparte, ¿por qué me hablas? ¿Por qué te sentís tan guau? Pero fue derecho, ¿viste? Fue directo, fue... ¿Será que...? Sí, ahí también está la terminación del duque. Pero pasó, ¿eh? Pasó, ¿eh? Pasó. Sí, sí, sí. Pero también es día 9, y el día 12 pasó. Ah, sí. Pero yo me olvidé de esta lectura. Porque yo llegué a mi casa y empecé, ¿qué me dijo? Ah, me dijo tal cosa, me dijo tal otra. Agarré el papelito, hice así, tuc, lo guardé. Meses, años, un año y pico pasó. Estoy limpiando el mueble que ya no tengo. Saco el papel y leo. A ver qué me dijo esta, porque te juro. Era esta. A ver qué me dijo esta. Cuando lo hago así. Hice así. Y se lo conté el otro día a mi hija. Ah. ¿Por qué nunca lo contaste? Y el otro día, esto fue el viernes, el viernes, no, el sábado a la mañana, viene marido y mujer y me hacen un ja, 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 ja. Te juro. Qué veo. Cuánto desequilibrio. ¿Qué onda? Vos trabajás con la gente. Ordenate, papi. ¿Qué pasó? ¿Viste? Sí, Dios. Claro, porque la verdad que fue afirmar algo, duro, pero soy un ser humano, hola, qué tal, ni Dios es tan crudo como vos. ¿Entendés? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo, la verdad que en la forma que laburo, porque uno ha vivido cosas duras en la vida como cualquiera, ¿no? Pero yo, cuando empecé a laburar con el café, no quería, porque me daba miedo, a ver si le digo algo a alguien, le cae mal. Entonces a mí me dijeron, sugerí. Sugerí. No hablo de la muerte ni que me pague. Porque no tiene sentido, porque no lo sé, porque no quiero entrar en ese terreno. Y aparte, porque quiero que la persona se vaya con herramientas, porque esa es mi misión, que se vaya con herramientas para sanar y vivir feliz. Punto. Entonces, ¿de qué me sirve decirle, sí, ¿sabés qué? Se va a enfermar, te vas a enfermar, y me empodero. ¿Cuánto me dura ese poder? No, total. ¿Entendés? Entonces, digo, wow. Claro, la conciencia, Gustavo. ¿Cómo? Que eso es expandir la conciencia, lo que estás expresando ahora. Claro, claro. Entonces, vos decís, wow, qué fuerte, ¿viste? ¿Cómo usás las herramientas que tenés a mano? ¿Cómo usás, bueno, a conciencia para tu paz, para tu bienestar, para tu alegría, la alegría del otro, y que a la vuelta, después de un tiempo te diga, ¿sabés qué? Hice lo que me sugeriste, y diez mil puntos. ¡Guau! Claro. ¿Entendés? Ese es el punto, no hay otra. No hay otra. Entonces, nada, expandir la conciencia desde lo espiritual, desde cómo hablamos, cómo pensamos. Ojo, yo hablo por mí, ¿eh? No soy perfecta, porque tengo mis momentos de bajón, y ahí es donde las herramientas que tengo, las habilidades que tenés para eso, para volver a encauzarme. Para calibrarte. Porque es como una burbujita que no tiene la calibración, entonces cuanto más rápido vos vuelvas, ya estás, volvés a ese equilibrio. Exacto. Y es justamente eso, ¿no? De estar en el momento presente y observarse. Porque muchas veces nuestro personaje siempre va a querer estar ante nosotros como seres de luz que vamos siendo cada vez más, porque hay mayor luz, mayor oscuridad, entonces cada vez va también, vamos a tener estas pequeñas peleas tal vez, que nos va a suceder. Y es normal, es normal que nos pongamos tristes, porque a ver, nosotros venimos acá a experimentar este traje con sentimientos humanos, o sea, todo es lo humano, las emociones son humanas. A ver, estamos acá para sentir las emociones, para saber qué es comer, cómo es tener relaciones sexuales, pero también desde la conciencia, y no como animalitos que éramos, ¿no? Los primitivos. Por eso estamos evolucionando. Entonces entendemos que el acto sexual también es algo sagrado, es un encuentro de un vínculo de conexión con un otro, con otra alma, con otro templo, donde yo me voy a nutrir, voy a intercambiar mis energías de manera positiva, para que yo con el otro sea uno, seamos tres cuerpo, mente, espíritu, y nos iluminamos, ¿no? Porque ahí está la verdadera expansión también. Desde mí, por lo cual nos enseña. ¿Verdad? Y se complemento. Totalmente. Claro que sí. Claro, claro, claro. Y es maravilloso. Es maravilloso. Yo sé que... Bien, bien. Bueno, ahí es que... ¿Qué llevaron? Yo no leo, no leo mucho. ¿Te dicen feliz cumple? A ver, o escribieron algo nuevo. No, 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 me llamó la atención que... Gracias, Fer, te quiero. Gracias, gracias, chicas. Gracias a todos por estar, ¿eh? Sí, gracias a todos por compartir. Hermoso, vivo. Ah, acá dice, a veces no nos damos cuenta que las personas que más nos hieren, muchas veces nos muestran los aprendizajes que debemos transitar. Y eso es verdad, porque están justamente tocando a nuestro ego, y nos hacen a veces de espejo, y es lo que... A ver, porque si algo a mí me hace ruido, y algo me enoja tanto, me enfurece, bueno, es porque eso es lo que tengo que yo trabajar justamente para trasecerlo, y que ya después no me enoje. Tal cual, tal cual, es como pulirlo, es como rasquetear hasta dejar lisa esa madera, o ese metal, o lo que fuera, ¿no? Es como que... Mante, pulirlo. Un fruto. Claro, 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 maravilloso, me encanta. Qué lindo. Bueno, si querés, vamos terminando, porque ya te vas a encontrar a festejar. Sí, a festejar con los seres queridos, este, un momento, porque también mi cuñado cumple años. Por eso, me acordaba, tu cuñado también cumple. Uy, sí, 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 es que somos multitud, ¿viste? Acá en la familia, si no está el que cumple los puñados, la tía con la sobrina, el padre con el hijo, el primo, tenemos unas fechas muy idénticas, ¿viste? Bastante idénticas. Que la experiencia se aprende, se madura y lo fortalece. También, eso es así. Sí, claro, Aida, gracias por estar Aida. Y claro que sí, claro que sí, y para eso están las experiencias, ¿no? Para tomarlas, ¿no? Para quedarse en el drama, victimizarse y cavar y hundirse en el pozo, ¿no? La idea es que esta experiencia me sirva para algo, ¿para qué me sirve? Y cada uno sabe, ¿no es cierto? Depende de lo que viva. Y aparte, cada experiencia, por más dolorosa que sea, la elegimos desde arriba, y porque nuestra alma la puede transitar, porque justamente desde estas situaciones, como las pérdidas, nuestra alma florece, trasciende, y ahí es cuando nos empoderamos. Es maravilloso todo esto. Es cuando tenemos que pedir. Todas estas, estos temas, este conocimiento, todo esto me apasiona, aunque ya sé que a todos ustedes también, y obviamente a Miranda, que es una genia, una genia, que la verdad, que cuando, cuando supe que eras vos, dije, no puedo creer, no puedo creer, porque, ¿qué está haciendo, qué, Miranda? Estaba pactado, estaba pactado. Qué hermoso, te felicito, te felicito. Muy bien. por favor, por favor. por favor. No, te felicito. O sea, es todo del tema de arriba. Sí, sí, no, pero te felicito por haberte abierto a transmitir, a dar, no te quedó otra, te empujaron a hacerlo. pero ahora entiendo y comprendo que cuando uno se alinea con el propósito de su alma es lo que hay que hacer y las cosas se abren que es como cuando vos me dijiste hagamos el otro vivo bueno, ahí está la respuesta, estoy alineada estoy con la apertura conectada con mi elevada y es justamente, bueno, lo que tengo que hacer porque las cosas se dan naturalmente o sea, no tenés que forzar nada nada, nada nada, nada, nada eso es del ego, esa es la mente no, nada, no hay que forzar nada las cosas suceden y es lo mejor para todos lo que sucede en el día a día para cada uno es lo mejor, es lo mejor cada vez es más rápido el aprendizaje gracias a Maika y la invitación que Maika bueno, es es la la hija de Metatron ay, vos sabés que hace un rato Metatron, Metatron, Metatron Metatron y dije, le voy a decir y después nada quedó como que sentí la energía de Metatron algo pasó la palabra Metatron y dije, ¿qué onda? estoy escuchando la música de Metatron miré para allá no y de repente ya está no, me está jodiendo bueno, igual está presente porque me estaban hablando de Ushuaia y me dice estamos en el faro del fin del mundo faro de luz o sea, me están mandando saludos un día ya y y Metatron a mí en los sueños se me apareció como faro así que está presente ahora también yo estoy trabajando con él desde el viernes justamente y ayer subí un short en mi canal de Metatron agradeciéndole cómo nos ilumina todo su vitamina así que estamos muy sincronizadas muy muy hermoso 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 bueno gracias si querés podemos cerrar la charla con la activación de Metatron que vos podés tan linda ay bueno cómo no bueno lo que sucede conviene sí, claro que sí Fer bueno voy a voy a compartirles a todos la activación de Metatron para los miedos y dice así es una activación no es una oración ni un decreto es una activación activamos con él Metatron 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 en tu poder yo soy en tu luz yo vibro y en tu magnífica conciencia alquimizo mis miedos a y ahí ponemos el miedo en puro amor gracias 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 así es hecho bueno qué hermoso precioso 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 un cumpleaños distinto diferente con energías de seres de luz maestros guías ángeles arcángeles acá reunidos ahí en tu casita y además cuando hacemos algo diferente el universo responde por ley de correspondencia a esta nueva energía ¿verdad? así que estás moviendo muchísima energía hoy y además apareció Metatron que bueno te lo confirma todo mi amor permítanme ahí voy déjenme abra un paso bueno hermoso hermoso gracias a todos los que se unieron a este vivo gracias a vos Miranda y estamos en contacto prontamente para otro vivo vamos a ver sigamos expandiendo sí sigamos expandiendo la conciencia y el chakra cardíaco porque esta es la revolución del amor lo que se viene totalmente totalmente somos amor y amor a todos sí bueno te abrazo fuerte a vos y a todos los que se conectaron muchas gracias gracias que disfruten mucho divina gracias 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 y bueno gracias a todos chau chau chau